Solo dame un momento Echa el tiempo perfecto Toma el primer vuelo al centro Tengo un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos al VIP Por si quieres huir Date un momento Para el baile perfecto Tengo guardado un asiento Y un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos al VIP Por si quieres huir Mensaje en el cel Dices te quiero ver No me lo quiero perder ¿Y qué vas a hacer? Ya pasó más de un mes Dime qué va a pasar Dime si va a pasar Te contesté También te quiero ver Tengo un show a las 10 Pa' que vengas a ver ¿Qué voy a hacer? Lo puedo resolver ¿Y qué va a pasar? Yo te voy a pasar Solo dame un momento Es el tiempo perfecto Toma el primer vuelo al centro Tengo un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos al VIP Por si quieres huir Ya, ya Date un momento Para el baile perfecto Tengo guardado un asiento Y un par de boletos para ti Para ti Cuando quieras venir Cuando quieras venir Vamos al VIP Por si quieres huir Ya, ya Si quieres te espero una vida Vuelvo para quedar contigo Pasa directo, no hagas fila Olvídalo Estás conmigo ahora Yeah, yeah No hay que mentir Si tú me quieres No hay nada que decidir Ya no lo entiende Baby Quédate aquí Si tú me quieres Tienes que dejarlo ir Yeah Solo él no lo sabe Tú y yo por la calle Sin pensar en nadie Debe de ser así Yeah, yeah Ven y quédate aquí Solo dame un momento Es el tiempo perfecto Toma el primero en el centro Tengo un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos al VIP Por si quieres huir Ya, ya Date un momento Para el baile perfecto Tengo guardado un asiento Y un par de boletos para ti Cuando quieras venir Cuando quieras venir Vamos al VIP Por si quieres huir Yeah Yeah Uh, 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 uh Esperando esta noche Solo esta noche Ya son más de las once Hay un boleto en el coche Dime si entonces Nos vemos a las doce Dime si entonces No escuchemos las voces Si, roces, roces Once, uh, uh, uh Doce Voces Doce Uy Si te quieres ir Vámonos de aquí No puedo quedarme más Si quieres venir Si quieres venir Tú puedes llamarme ya Solo dame un momento Es el tiempo perfecto Toma el primer vuelo al centro Tengo un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos al VIP Por si quieres huir Yeah Date un momento Para el baile perfecto Tengo guardado un asiento Y un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos al VIP Por si quieres huir Yeah Yeah Sabes tengo un par de tickets Un vuelo al centro Si me lo permites Sé que tú no fijes baby Regálame otro fin de yven Solo dime si lo quieres tú también Yeah No quiero lo normal Yeah Con el tú no, no vas Mírame No he pensado en nadie más Te quiero tener acá Solo pena Solo pena Me guarde un momento No me prende con el centro Para ti Para ti Cuando quieras venir Vamos al VIP Por si quieres conmigo Yeah Date un momento